Crecer, aprender y cumplir tus metas es un trabajo que debes hacer diariamente. Desarrollarte como profesional también lo es. No detengas tu progreso y continúa trabajando para estar a otro nivel. Aprende mientras practicas. Crea conexiones con otros profesionales. Desarrolla tus capacidades y obtén herramientas para solucionar problemas. Destácate en el mundo laboral y escala en tu cargo. Mientras estudias en la mejor universidad del país. Es tu momento de liderar los cambios de tu organización y del mundo. No te quedes atrás. Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este webinar de innovación y gestión empresarial en la era de la inteligencia artificial. Durante una hora vamos a estar conectados y tendremos pues toda esta oportunidad de resolver las dudas que tengamos sobre este tema tan interesante que hoy nos trae la facultad de negocios y economía. En especial la maestría en gestión empresarial es presentada por ella que ya estamos en inscripciones y quienes pues estén interesados en conocer sobre este programa o cualquiera de nuestros programas de posgrados. Vamos a estar conectados vía chat a través de mi compañera Marcela Huertas quien estará atenta a tomar sus dudas o inquietudes y podamos darle solución a todas ellas. En el transcurso de este webinar de innovación y gestión empresarial vamos a activar pues durante esta hora este tema tan interesante y vamos a dejar al final cualquier duda o inquietud que tengan para que entonces nuestro conferencista al finalizar las pueda resolver. ¿Listo? Entonces sin más preámbulo les doy la bienvenida a nuestro conferencista a José Andrés Moncada quien es diseñador de medios interactivos de la Universidad de Icesi. Tiene un magister en gestión de informática y telecomunicaciones con énfasis en ingeniería de software. Alguien que queremos muchísimo en la Universidad de Icesi. Así que bienvenido profe y el público es todo suyo. Bueno muchísimas gracias Mayra muchas gracias y buenas noches para todos muchas gracias por animarse a participar en este rato sabemos que las noches decembrinas son noches distintas al menos en Cali se percibe desde el inicio de del mes pues un tema familiar la gente quiere salir verse por ahí. Así que sabemos que este tiempo es valioso para ustedes y esperamos pues que lo que vamos a conversar el día de hoy les dé para el tema de la próxima novena que ya están a punto de comenzar. Mi nombre como lo mencionaban es José Andrés Moncada Quintero ahí con todos los apellidos incluidos. Soy también conocido como Monk es la forma en como la mayoría de personas se refieren. Me dicen Monkada Monkey Monkey es un poco el escenario porque les cuento eso pues porque hoy vamos a hablar de innovación y vamos a hablar en esencia de cómo se conectan las personas y cómo ha cambiado este mundo en la medida en que la inteligencia artificial esa vaina que parecía un poco de películas o de series del futuro pues hoy es una realidad. Soy como les contaban diseñador de profesión de base pero he tratado de que mi perfil combine varios elementos entre ellos los negocios la tecnología soy un apasionado de la tecnología y en algún momento fui becario del programa GSL ITI en Estados Unidos de MIT y aprendí un montón de cosas acerca de cómo la tecnología ha cambiado la vida de las personas y bueno creo que definitivamente tecnología tan poderosa como la inteligencia artificial pues nos va a cambiar la vida y uno la está cambiando ya. Hay que preguntarse si será que ya nuestros procesos de negocio están teniendo los cambios que deberían tener o si de pronto nos estamos quedando un poquito rezagados en ese proceso. Además de las características técnicas de mi perfil pues también tengo características asociadas y eso me hace consultor hago parte del centro de innovación de la universidad ICES y también en el centro de datos y estoy colaborando con distintas maestrías y programas de pregrado y posgrado. Así que pues ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de tres palabras clave en el contexto de la innovación pero la vamos a conectar con cómo ha venido cambiando todo este componente tecnológico. Hablaremos de viabilidad que se refiere básicamente a el dinero, a factibilidad de la tecnología y uno que como buen diseñador que soy tenemos que hablar y tiene que ver con la deseabilidad. Al final la innovación está ahí en la mitad de estos tres elementos en donde la gente lo quiere, tenemos la tecnología para construirlo y vale la pena hacerlo porque definitivamente es buen negocio. Vivimos en un mundo en donde la deseabilidad está guiada por unos aparatos y unas pantallas negras que básicamente terminan estando casi que en el 100% de nuestras interacciones. Hoy nada le genera más ansiedad a las personas que haber dejado su teléfono. WhatsApp web nos ha ayudado un poco en eso pero la realidad es que sentimos que andamos casi desnudos. Para nosotros que estamos en la academia pues se ha convertido en todo un reto ver a nuestros estudiantes todo el tiempo con algo que probablemente resulta mucho más divertido. Es probable que algunos de ustedes en este momento tengan el celular en la mano porque todavía no se ha terminado la jornada laboral. Así que ya no sabemos cuándo comienza y cuándo termina. La pandemia generó eso en nosotros. Pero preguntémonos desde las organizaciones en las que trabajamos o aquellos contextos en los que queremos trabajar, ¿qué tanto sabemos de esas personas más allá de decir que estas personas siempre están distraídas o que de alguna manera pues estas personas de pronto no nos quieren poner atención? ¿Quiénes son nuestros usuarios? ¿Qué es lo que están buscando y cómo podemos ayudarles a avanzar? El mindset de innovación alrededor de esta palabra deseabilidad busca entender a las personas más allá de las características demográficas. Durante mucho tiempo las personas eran clasificadas en grupos algo genéricos. Persona entre tal y tal edad, con ingresos cercanos a esto. A veces decíamos en qué zona de la ciudad vivía o a qué estrato socioeconómico pertenecía. Y de alguna manera asumíamos que todas las personas en ese grupo eran iguales. Pero piénsenlo por un momento y definitivamente van a darse cuenta que yo no soy igual a mis vecinos y que probablemente ustedes tampoco se parecen o son idénticos, fotocopias o elementos calcados a las personas que están a su alrededor. Hay particularidades en cada uno de nosotros que en la medida que las organizaciones logran descubrir estas particularidades, pues nos conectamos mejor con las ofertas de valor que nos están haciendo las organizaciones. Y ahí aparece algo que es un deseo de las organizaciones y es cómo ser más deseable. Nosotros en el mundo del diseño y la innovación lo llamamos el diseño centrado en. Y les hemos llamado de muchas maneras, diferentes tendencias, vectores, autores, les llaman usuarios. Recuerden, yo vengo del mundo del diseño, en particular del diseño de interacción, y entonces nosotros les llamamos usuarios. Quienes provienen de, digamos, profesiones más cercanas a las humanidades, les llaman las personas, pero incluso ahora hay una visión más global que es los humanos. Imagínense el potencial que tiene diseñar pensando en ese componente. Aquí ya no buscamos solamente saber quiénes son, qué están buscando, qué sueñan y por qué lo hacen, o cuál es su expectativa, sino que entendemos que nuestro objetivo como organización que genera valor es buscar lograr decirles cómo podemos ayudarles a avanzar y que eso resuelva en buena medida la situación. Pensemos en algunos elementos adicionales. Por ejemplo, hablemos del proceso, hablemos de descubrir, definir, desarrollar y entregar. Y es que resulta que en relación a la innovación hay varias cosas que usualmente nos llaman la atención. Lo primero es que a pesar de que la innovación pareciera una cosa ahí como hola, que llegó la musa de la inspiración y que de alguna manera un buen día se nos ocurrió la idea del millón, pues aunque eso puede pasar y algunos escenarios sabrán donde habrá ocurrido, la innovación organizacional es distinta. Y es distinta porque no podemos estar esperando o dependiendo de que un buen día a alguno de nuestros colaboradores o a las personas que tenemos dentro de la organización se les ocurra la idea perfecta. La realidad es que necesitamos procesos que nos guíen en este camino. Por eso, este marco que les estamos mostrando, que se llama también el doble diamante, 4D o 4D, por sus siglas en inglés, en español no funciona muy bien, Discover, Define, Develop and Deliver, pues aquí está este entregar, no tenemos una palabra para entregar que comience por la D en el español, pero plantea cuatro etapas críticas que deberían abordar todas las organizaciones, entendiendo que las herramientas al interior de cada etapa son cada vez más potentes cuando hablamos de tecnología. En la etapa de descubrimiento, vamos a hacer investigación, posteriormente vamos a hacer análisis en la etapa de definición, ideación en la etapa de desarrollo e implementación en la etapa de entrega. Pero van a haber tres momentos importantes o tres hitos importantes. El primero es que la innovación no parte de la nada, no parte del solo deseo de hacer innovación. Se requiere ese deseo, por supuesto, pero parte de encontrar una serie de problemas, oportunidades o situaciones que no están resultando tan bien dentro de nuestro contexto y por eso nosotros le llamamos a esa primera etapa el intento estratégico o el problema de contexto. El problema de contexto son esas cosas que usualmente pasan en nuestras organizaciones, en las que muy probablemente a ustedes les ha pasado algo como que siempre nos pasa, pero nunca lo resolvemos. Aprendimos a resolverlo cuando pasa, pero todavía no curamos la situación real. O no, es que siempre nos ha pasado y entonces ya somos muy buenos para apagar el incendio, entre comillas, pero todavía no somos tan potentes como para que no se nos esté incendiando y consumimos nuestro tiempo del día a día en buena medida haciendo ese tipo de acciones. El día a día que muchas veces no nos permite generar valor diferenciado de hacer cosas distintas. El segundo momento le conocemos también como el problema definido. Hay algunas herramientas que nos ayudan a eso y tras haber hecho una investigación juiciosa y detallada de lo que está ocurriendo en el contexto, analizamos cuáles son los puntos críticos. Incluso descubrimos si el problema que estamos tratando de resolver es en realidad el problema crítico. En ese momento estamos listos para aventurarnos a la solución y muchas organizaciones saltan creyendo que tienen el problema definido a tratar de desarrollar, porque claro, por ahí seguro nos han dicho a mí no me traiga problemas, tráigame soluciones, ¿cierto? Resulta que si no tenemos un problema claro y bien definido, muy difícilmente vamos a poder acertarle a la solución generadora de valor. En la segunda etapa, antes de llegar a una solución en contexto, pues vamos a tener que tener una mentalidad ágil e iterativa. Esto quiere decir, no que somos rápidos, quiere decir que aprendemos de manera frecuente a través de prototipos, a través de experimentos, a través de métricas que nos guían en ese camino para conectar una solución que efectivamente logra lo que se llama el fit de mercado o el ajuste de mercado un poco en la jerga de los startups. Ahora veamos algunos elementos. ¿Qué encontramos entonces en la primera etapa? Problemas, fricciones, desperdicios, errores, cosas que no andan bien. En el segundo momento, las acciones que ejecutamos, que normalmente serán investigaciones de contexto, nos van a dar datos, hechos, sensaciones, y algo que llamamos verbatims, que literalmente es las frases que nos ha mencionado un usuario. Esas frases, hechos, sensaciones y verbatims, las transformamos a través de procesos de análisis estructurado en insights, determinantes, expectativas y tendencias para finalmente convertir estos elementos en ese insumo, de alguna manera, en esas semillas que nos llevan a generar ideas, métricas, experimentos, pero sobre todo aprendizajes. Esos aprendizajes transforman nuestra oferta de valor, sea física o digital, mi preferida, en elementos que finalmente nosotros vamos a poder medir desde su impacto, un seguimiento constante, poder hacer mejoramiento y finalmente, otra vez impacto, pero ya no un impacto controlado, de producto mínimo viable sobre algunos experimentos, sino impacto sobre el mercado. Por eso lo hemos puesto dos veces. Ahora, piensen que una solución en contexto no necesariamente tendrá que estar perfecta en el primer lanzamiento. De hecho, hoy somos parte de un experimento social gigantesco. Muchos de los sistemas de inteligencia artificial que ahora están abiertos al público están siendo reentrenados minuto a minuto, segundo a segundo, con las preguntas y comentarios que nosotros le hacemos. Cada vez que le pedimos algo y se lo volvemos a pedir, la máquina descubre, llamémoslo la máquina, descubre que de pronto la respuesta no era la adecuada, hasta que en eventualidad incluso nos preguntan, tengo dos opciones, ¿cuál te parece mejor respuesta? Y entrenamos estos sistemas gigantescos del lenguaje para que finalmente, la próxima vez que alguien le pregunte, ese elemento o algo cercano sea mejor, tal cual como lo podríamos hacer nosotros como humanos a través de un proceso de experiencia. Sería esa interacción que tenemos en el día a día. Por eso, vamos a asegurarnos siempre en innovación de llegar muy rápido al mercado. Antes, construir productos digitales, por ejemplo, consistía en tratar de detectar una serie de requerimientos y en cerrarnos durante algunos meses, incluso años, tratando de construir el producto perfecto. Esto condujo en muchas ocasiones a un montón de riesgos y a proyectos que nunca vieron la luz, lo que sí vieron fue un montón de pérdidas. Así que, guiándonos por esa idea de los productos mínimos viables, avancemos siempre a tratar de validar todo el tiempo con el mercado y sigamos un proceso estructurado que además es iterativo y nos permite regresar a ver qué está ocurriendo, ¿cierto? Imagínense que usted tiene un mes para lanzar el producto, el mejor producto posible. ¿Usted trabajaría 29 días y lanzaría en el último? ¿Esa única versión que a usted se le ocurrió? ¿O mejor todos los días hace una pequeña prueba de ese producto, una pequeña prueba de ese producto, una pequeña prueba de ese producto? ¿Cuál producto cree que va a tener mejor resultado? ¿Dónde cree que habrá resuelto mayor cantidad de errores? ¿Ah, que esto va a consumir más recursos? Sí, probablemente. Pero es mejor consumir los recursos en aprendizaje y no desechar los recursos al final del proceso si no hemos aprendido lo suficiente y no logramos el impacto esperado. Imagínense lo siguiente. Imaginen un escenario en el que yo les pregunto esto que está a continuación. ¿Qué creen que está pasando aquí? Les voy a pedir, sé que están en diferentes ciudades, pero probablemente esto es un escenario que varios de ustedes conocen, que algunos de ustedes se animen y mezclan en el chat ¿Qué se imaginan que está pasando en este punto? Esa es una escena típica colombiana, pues yo creo que incluso latinoamericana. Probablemente las marcas serán otras. Bueno, saludos a quienes se van conectando. Yo veo Tunja, Medellín, Cali, Bogotá. Bueno, en Bogotá van a estar gozando de un friecito bueno. Acá en Cali está haciendo calorcito, elevada humedad. Así que si me ven por ahí acalorado, ya saben qué está pasando. Esto es una escena de todos los días, ¿cierto? Es una escena cotidiana en la que probablemente vemos los elementos. Y dice por acá, es un trueque, básicamente un intercambio. Es una entrega de una devuelta. Muy bien, ese es un elemento crítico. Hay muchas cosas que podemos decir de esa imagen, ¿cierto? La señora de la tienda está recibiendo el pago de un producto. Por acá, bueno, bienvenidos quienes se conectan desde Caldas también. Hay varias cosas importantes. Observen, por ejemplo, estos elementos que ustedes ven aquí a la mitad. Esos recipientes adicionales probablemente no vienen de una marca. Se han inventado como forma o como mecanismo. Ese cuaderno está bloqueando la exhibición, la forma en cómo se están acomodando los objetos en ese canal. Por aquí vemos como unas revistas. Al fondo vemos que esa parece una nevera de postobón, pero hay coca colita por ahí, ¿cierto? Imagínense todas esas particularidades y detalles que vemos en la realidad, porque los problemas están ahí. Imagínense que esta persona que tiene un espacio limitado dentro de su negocio tuviera que poner dos neveras, una de coca cola y una de postobón, pero no vendiera lo suficiente para llenarlas ambas. Obviamente eso implicaría más energía y más consumo. En cada una de las interacciones vamos a ver que hay un montón de situaciones que aparecen por ahí. Hizo un giro, bueno, puede ser un giro, muy bien, de acuerdo, tenemos esos corresponsales bancarios. También tenemos la importancia del tendero distribuidor de marcas, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la importancia de ese canal en el día a día? Cambiado un poco en los últimos años, los hard discounts han comenzado a robar terreno, pero todavía hay sectores en donde el tendero domina la distribución y colocación de las marcas. Hay probablemente regateo, le está pagando lo que le debía. Muy bien, lo tenían apuntado, Miguel Ángel, le tenían apuntado ahí en el cuaderno una platica. Hay una situación entre las muchas posibles que les he contado que creo que vale la pena mencionar y tiene que ver con cuándo el gerente de una organización entiende lo que está pasando ahí. ¿Cuándo quien está gestionando una empresa sabe cuáles son todas las dinámicas y elementos que aparecen dentro de ese contexto? ¿Será que estamos recibiendo suficiente información para tomar acciones? Quiero que hablemos un poco de cuáles son las implicaciones que tienen esas escenas cotidianas cuando observamos en el proceso. Resulta que como estamos tan afanados por llegar a la solución, en muchas ocasiones se nos olvida que el conocimiento de dominio, o sea, entender el negocio, determina que seamos realmente buenos. Parte de lo que ocurre es que vemos las escenas como una foto y no entendemos que son un continuo. Claro, uno pareciera resumirlo, su cerebro lo hace. Recuerden que nuestro cerebro está orientado a tratar de mantener o conservar energía. Si yo dividiera lo que ha pasado ahí, probablemente lo que diríamos es los fiados. Muy bien, si estoy de acuerdo, ese es un escenario bien colombiano. Imagínense esto. Usted descubrió que tiene que comprar algo. Se dirige a la tienda Yo, por ejemplo, antes de arrancar, pedí un Rappi. Ahí les estoy mostrando. Se me cayó el celular y se rompió, así que ahí está. Tengo que cambiarlo. El fin de semana fue una caída accidental. Después voy a pedir o seleccionar en el momento en que llego. Voy a pagar y a recibir el cambio y finalmente voy a regresar a mi casa o a la oficina, depende de dónde haya comprado. En particular, quiero que nos entremos en este momento de pagar y recibir. Porque ahí hay varias cosas que están pasando. Es tan fuerte lo que está ocurriendo que nosotros, sin saberlo, hemos tomado acciones en el día a día que solamente se pueden descubrir a través de un proceso etnográfico, o sea, que requiere método para investigar al usuario y mapearlo de manera estructurada. Los hombres en ese comportamiento tenemos algo distinto a como lo hacen las mujeres. Resulta que las billeteras de los hombres, la mayoría al menos, para no generalizar, no son buenas para guardar monedas. Entonces los hombres guardamos las monedas usualmente en el bolsillo o en un bolsillito chiquito que tenemos en el jean, si o qué, los pantalones algunos lo tienen, no todos, pero en el jean hay un bolsillito chiquito que supuestamente era para los relojes, ya no, se quedó ahí como una opción. Y cuando recibimos el cambio, literalmente esa plata se nos vuelve plata de bolsillo. Y se nos vuelve plata de bolsillo porque se va llenando ahí, además no es chévere, eso queda ahí sonando todo el tiempo. Perdón, ahí el ruido de fondo. Y esa plata de bolsillo se nos, vamos por ahí sonando, ¿cierto? Chin, 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 hacemos sonido de monedas y eso no es cómodo. Entonces la gente ¿qué hace? Comienza a encontrar formas de deshacerse de esas monedas, alguna gente compra chicles, mentas y esa plata se desaparece, ¿cierto? Ese gasto hormiga se vuelve cada vez más fuerte. En términos particulares, eso tiene una situación y un grupo de gente encontró que había oportunidad de mejorarlo. ¿Cómo lo hicieron? De la siguiente manera. Vamos por acá, a ver si yo estoy compartiendo bien el audio, eso, veamos el siguiente video y me cuentan un poco qué les parece. Emprendimientos que tienen que conocer parte 2. Volví a la universidad, fui a donde Albi por un sanduchito y me encontré esta curiosa máquina. No sé si ustedes sean iguales que yo, pero detesto las monedas. O las pierdo o termino comprando Choco Brakes para no perderlas. Pues señores y señoras, les cuento que encontré la solución para dejar de perderlas y poder ahorrar. Esta empresa colombiana llamada Coin que está instalando alcancías por todo Bogotá en las que uno puede depositar sus monedas y de una aparecen como saldo disponible en el celular, es sorprendentemente fácil de usar. Toca descargar la app, crear la cuenta y cuando uno encuentra un marranito cerca, el celular emite un sonido que se conecta con el marranito y él entiende que es la billetera de uno. Absolutamente increíble. Probándola me di cuenta que la máquina no me registró unas monedas, dije aquí estamos pintados, pero no, el error era a mí, eran unas monedas mexicanas que no tenía por qué recibirme la máquina. Como les conté, una vez terminan, la plata parece disponible en la app y la pueden transferir a donde quieran. Como buen curioso que soy y me asomé a ver si logré a ver si logré romper el marranito. ¿Cuántos de ustedes han tenido marrón en la casa? A ver, contéstenme en el chat. Yo veo, marranito, marranito, ya rompieron marranito, a ver, yo veo, sí, sí, escriban por ahí, a ver si vemos. Muy bien, yo, yo, escriben por allá. Muy bien. Pero resulta que, miren que es una idea simple, no se la inventaron ellos en realidad, en términos generales, el concepto existía, las personas lo necesitaban, estaba la incomodidad, eso nosotros le llamamos, había una fricción, una fricción que es posiblemente obvia cuando la vemos a este punto, pero que nadie lo había hecho. Pues el marranito lo que hace es que convierte dinero físico en dinero digital para que finalmente puedas ahorrar ese dinero que se estaba volviendo de bolsillo. Además, el dinero en el marrano tenía algunas problemáticas y es que si vas al banco para que te lo cambien te hacen esperar en la fila o sencillamente te dicen que no. Y entonces si no te lo cambian en el banco ¿qué puedes hacer? Vas donde un tender o donde un tercero pero te obliga a contar todas las monedas. Y claro, recibir el dinero de las monedas es chévere pero contarlos no, queda uno con las manos todas llevadas, no sé si les ha pasado. Hay gente muy rápida para contar pero yo por ejemplo me he demorado un montón haciendo todo el conteo para que alguien me lo revisara. En Icesi tenemos uno de estos marranitos está puesto recién no tiene mucho tiempo y todavía está ahí como en algunos líos técnicos pero funciona bastante bien. Ya me inscribí y he agregado como mis primeras monedas. Una forma sencilla de conectar con lo que están sintiendo las personas. Ah, ¿qué ventaja tiene esto? Pues sabemos que ahora esas personas nos van a entregar sus datos y comenzamos a entender que hace parte de un ecosistema. El marranito además te genera una tarjeta Visa que es prepago y la puedes utilizar. Puedes transferir el dinero a Neck y otros elementos. Esto no es publicidad para Coink simplemente me parece una idea chévere. Continuemos en este proceso porque hay más cosas que vale la pena revisar. Piensen en este momento cuánto dinero no tienen que abrir su cuenta ni abrir... ¿Cuánto tienen en la cuenta? ¿Cierto? Si no tuviera usted del celo en la mano y le preguntara a alguien cuánto tiene en la cuenta eso si no me lo tienen que escribir pues de pronto no nos caben esas cifras gigantescas que seguramente ahí no lo tienen que escribir en el chat. Pero piensen ¿Cuánto tienen la cuenta? Usted diría sin mirar lo más normal es que contestemos no pues tengo como 12 millones 5 millones 1 millón 700 mil pero es poco probable que usted mencione incluso de esta cifra hacia la derecha ¿Cierto? Usted tenderá a hacer una aproximación. Pues resulta que la gente de Coink no son los únicos que habían detectado en ese proceso de investigación y de definición o de descubrimiento y definición y la gente casi que siempre redondeaba ya la gente de Mercadeo había hecho eso con los nueves al final de las cifras y la gente de Bank of America hace algún tiempo logró hacer algo interesante que tuvo unos impactos súper chéveres y se preguntaron ¿Cómo lograban generar valor a través de el producto digital que ellos tenían? y lanzaron un tipo de campaña que se llamó Keep the Change o Quédate con el Cambio eso que muchas veces hacíamos básicamente para no recibir las monedas resulta que en este caso lo hicieron como mecanismo de ahorro directo entonces ¿Cómo funcionaba? si un día ibas a comprar algo y ese algo costaba 3.43 pues ellos te aproximaban al siguiente dólar y guardaban esos pequeños montos en una cuenta de ahorros para ti a diferencia de nuestras cuentas de ahorros que son más de gastos porque están exentas de 4 por mil y todo ese tema pues allá las cuentas de ahorro no son la cuenta corriente de uso diario y entonces la gente se comenzó a dar cuenta que sin darse cuenta en realidad estaban ahorrando un dinero que antes no percibían porque todos estos montos pequeños como ni siquiera los queremos como monedas se van convirtiendo en dinero que desaparece mágicamente e incluso cuando hacemos presupuestos lo redondeamos ese ahorro percibido por el usuario de esa manera se convirtió en un gana-gana adivinen ese dinero que estaba ahí pues se convertía en dinero que finalmente el banco podía convertir en otro dinero que prestaba y ese tipo de cosas y para los usuarios finalmente a esas figuras de los bancos que siempre nos quieren cobrar intereses son como entidades malvadas pues ahora ese banco aparentemente es mi aliado financiero imagínense una cosa tan sencilla partiendo de un elemento de ahorro e identificando nuevamente esas acciones diarias ya no en la devuelta al menos no en la devuelta física sino en la devuelta transaccional funcionaba con los productos obviamente con los productos digitales del banco las tarjetas de crédito o las tarjetas perdón la tarjeta la tarjeta de crédito fue tan grande que alrededor de 3 billones imagínense y 12 millones de usuarios obviamente es un mercado gigantesco el que tienen pero tuvo un impacto buenísimo esta estrategia la desarrollaron en compañía de IDEO una compañía de innovación conectada muy fuertemente con Stanford y que definitivamente pues son unos unos cracks y unos líderes han hecho un montón de proyectos imagínense como director o gestor de esa organización cuando le dicen ve vamos a hacer una campaña en la que solamente guardamos los poquitos pero cuando lo llevamos a un mercado gigantesco aprovechando la tecnología tenemos unos impactos super chevers el mundo general o de manera general dentro de las organizaciones tener proceso nos ayuda a lograr resultados sobre todo entendiendo que ese proceso es repetible y la generación de valor debe ser sistémica pero no necesariamente es lineal a veces llegamos a etapa de desarrollo y descubrimos en los primeros experimentos de ideación que no tenemos tan claros los elementos y entonces nos devolvemos aunque este pareciera ser un proceso lineal pues la realidad es que tiene un montón de ciclos usted puede descubrir en el momento de definición que todavía tiene preguntas y regresar a este punto en eventualidad esto tendrá un ciclo en el que usted hace prototipos los valida captura las métricas observa la mejora y hace múltiples iteraciones de contacto contra el mercado disminuyendo y gestionando de manera muy muy sistemática la lo que nosotros llamamos la incertidumbre ahora que podríamos decir será que en las organizaciones en las que ustedes trabajan si somos centrados en el usuario será que si estamos haciendo lo suficiente para entender qué necesita el usuario o será que nos volvimos producto dependiente y asumimos que lo que nosotros tenemos es lo que el usuario necesita sin estar tan seguros de que efectivamente lo necesita pregúntense desde sus roles no tenemos el tiempo para saber el rol de cada uno pero pregúntense será que en la organización en la que trabajo si estamos siendo lo suficientemente centrados en el usuario nos estamos preguntando por el detalle de lo que ellos necesitan o estamos siguiendo procesos estructurados y sistemáticos que nos permitan saber esa información para traducirla en ofertas de valor en esa pregunta probablemente hay un montón de matices y opciones depende de si somos una empresa que le vende a consumidor final o sea un B2C o si le vendemos a otras organizaciones como un B2B pero en todo caso el mindset es el mismo el modo de pensamiento debería ser si usted no entiende a quien le está vendiendo difícilmente le va a poder vender así que ya sabemos en la deseabilidad nos centramos en las personas hablemos ahora un poco de factibilidad y es que la tecnología nos está rodeando cada vez tenemos más cosas y no solamente los celulares cada vez estamos llenos de más dispositivos tenemos relojes inteligentes televisores inteligentes dos computadores un par de celulares probablemente una tablet ya no sabemos ni siquiera nos faltan ojos para ver tantas pantallas pero usted si está dentro de una organización no solamente debería ser consumidor de tecnología ojo que con esto no le estoy diciendo que usted tenga que volverse fabricante como si la innovación solo proviniera de quienes crean productos ese de hecho es uno de los mitos más comunes lo que sí debería pasar es que usted esté al tanto de qué está pasando nuevo cómo lo están haciendo otros con tecnología porque finalmente eso les va a brindar unas ventajas competitivas que en eventualidad me van a sacar del mercado también hay que preguntarse cómo lo podríamos hacer nosotros referenciarse en otro que incluso no pertenezca a mi mismo sector siempre me puede ayudar a entender cómo puede la tecnología ayudarnos la tecnología puede ser un aliado muy fuerte o puede ser el competidor más implacable con el que ustedes se pueden encontrar cuando hablamos de factibilidad y queremos aumentar la factibilidad deberíamos preguntarnos cómo son nuestros equipos recuerden que finalmente la tecnología es una herramienta quienes seleccionan producen y configuran siguen siendo las personas hace algunos días tuvimos en la universidad a una invitada muy especial de una de las Big Tech de Amazon en particular que vino a contarnos un poco de todo lo que están haciendo la inteligencia artificial unas cosas increíbles en realidad y encontramos una cosa particular ella decía muchas personas creen que la inteligencia artificial es para despedir gente y asumen que ahora pues la nómina va a ser más barata la mayoría de esos proyectos ha fracasado y uno dice uy cómo así pero si la inteligencia artificial es la tendencia de moda cómo así que ha fracasado claro han asumido que la inteligencia artificial es suficientemente buena para reemplazar a los seres humanos en el 100% de las tareas y como noticia importante dicha por ella no por mí todavía no es un loro muy inteligente pero muy loro eso quiere decir que repite cosas pero que hay escenarios de interacción donde probablemente no va a ser tan fácil uno de los escenarios más comunes son los escenarios de atención al público una persona puede detectar el tono si alguien está hablando contento enojado si no habla tan claramente si probablemente usa gentilicios o cosas particulares dentro de nuestro contexto pues la máquina le va a ser un poco más difícil y terminamos enfrentándonos a experiencias disminuidas como los chatbots en donde tenemos que responder un montón de preguntas yo los prefiero frente a una llamada a un PBX por ejemplo pero todavía sigue sin ser la misma experiencia que contarle a una persona recuerden sobre todo aquellas personas que de pronto no están acostumbradas a la tecnología van a percibir que usted no le quiere atender en su negocio así que traduzcamos esa idea de que lo que está pasando nuevo como estar a la vanguardia estar a la vanguardia responderá básicamente a tratar de conectarme con las mejores tecnologías como lo están haciendo otros es poder entender el mercado y como podríamos hacerlo nosotros es tratar de hacerlo realidad como pista adicional nos contaban los equipos que vinieron en ese proceso y esta persona que quienes más han logrado efectividad es quienes han entendido que esto es una herramienta que potencializa al ser humano que lo vuelve más rápido y que probablemente sí tiene un impacto sobre la nómina no haciendo que haya menos personas sino que las personas que están ahí sean más productivas y que logren mejores indicadores y por lo tanto sean más eficientes más productivos y en eventualidad eso se traduzca en valor para los usuarios no es lo mismo echar que hacer que las personas sean más fuertes este logo se volvió una cosa común pregúntense si usted ya usó ChatGPT escríbame por ahí eso puede pasar que no la destrucción creativa válido Néstor ahí ahorita igual haremos una sesión de preguntas muy bien Lucas ya dijo ahí les mando mi código de referidos eso muy bien ahí a Lucas le van a poner ahí así que recomendado que los que no se han escrito ahí le pueden agregar ya utilicé ChatGPT sí 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 quiénes no alguien que no haya usado ChatGPT es gratis es fácil usted se inscribe con una cuenta de Google y comienza a ver cómo es esa vaina resulta que esta es de las cosas más interesantes porque cuando les preguntamos a los algunas organizaciones a los directivos de algunas organizaciones leen esa pregunta de una manera distinta y lo leen con un tono particular yo les voy a preguntar cuál fue el de ustedes hay dos posibles bueno puede ser Bar puede ser Gemini puede ser alguna de las otras pero hay quienes lo leen más o menos así bueno qué vamos a hacer cierto con expectativa con arrojo a lo que viene y hay otros que lo leen como uy qué vamos a hacer esa preocupación que aparece porque sienten que ahora se van a ver reemplazados dicen por ahí que probablemente no perderemos el trabajo con una inteligencia artificial sino con una persona que la usa mejor que nosotros al final insisto es una herramienta cuál fue el de ustedes preocupación o oportunidad escríbanme por ahí en el chat a ver yo veo leemos esto con preocupación o con oportunidad eso muy bien eso me gusta aquí hay un montón de cosas por hacer cuáles no todavía no sabemos pero algo vamos a hacer y mientras mantengamos ese mindset hay oportunidad esto es oportunidad o amenaza dependiendo de lo que ustedes crean y dependiendo de la forma en cómo lo aborden resulta que le hice esta pregunta actuando como consultor de tecnología para una organización de educación universitaria que está preocupada por el uso de la inteligencia artificial generativa como mecanismo de fraude dime alternativas para aprovechar la tendencia en lugar de sentirnos en amenaza en el siguiente formato nombre alternativo a dos puntos descripción detallada de máximo 20 palabras dame al menos cinco opciones ¿qué dicen ustedes? ¿qué podemos hacer si nos preocupamos como universidad porque los estudiantes hagan sus ensayos así? Oscar plantea un punto quienes tienen más dinero pueden pagar por herramientas más efectivas sí pero eso no solamente hace parte del componente de inteligencia artificial la realidad es que hace parte de en general en el mundo de las herramientas más potentes sin embargo hay que medir cuánto estoy ganando versus cuánto estoy invirtiendo ahorita hablamos un poco de ese tema reforzar el pensamiento crítico en lo que consultamos ¿de acuerdo Gloria? muy probablemente esa es una capacidad entonces la alternativa es buscar estrategias que nos permitan el reforzar ese pensamiento crítico pues resulta que nos podíamos haber quedado pensando un rato y la respuesta de este asunto fue algo más o menos vamos a usar validación inteligente de contenidos porque sí resulta que chat GPT te entrega contenido pero internamente el contenido está perfectamente construido en términos sintácticos porque usa unas reglas de lenguaje así que cuando le preguntas si un ensayo lo hizo él te dice con qué porcentaje de probabilidad si fue o no así que es digamos cómplice pero al mismo tiempo es delator y te dice en muchas ocasiones si fue o no hecho con inteligencia artificial hay estrategias para tratar de ocultarlo pero puede estar en lugar de verlo como un problema pensémoslo como tutores virtuales personalizados desarrollemos sistemas que nos ofrezcan tutorías adaptativas personalizadas y que sigan el rendimiento académico de los estudiantes hagamos monitoreo de los exámenes en tiempo real utilizando también inteligencia artificial hoy muchos de los autivirus que utilizamos tienen inteligencia artificial en medio porque se adapta mejor a los patrones y a la detección de características asistentes virtuales de aprendizaje como los tutores pero pensando en elementos que te ayudan en comprender y analizar conceptos críticos o por ejemplo sistemas de evaluación que buscan proyectos colaborativos como lo que mencionaba Gloria hace un rato en la que finalmente nosotros tenemos que enfrentarnos distinto hacer tensión dialéctica entre conceptos bueno de acuerdo en esto esa es una posibilidad importante porque finalmente vamos a tener que conectar conectar cosas que probablemente la máquina todavía no lo hace tan bien así que ¿cuánto me pude haber demorado pensando en esas opciones? aquí tengo unas todas son buenas no lo sé todas son malas tampoco lo sé pero son ideas y es una herramienta que en algunos segundos ahora tengo una si le pido 10 más me va a dar 10 más al final es un mecanismo en el cual yo puedo descubrir y traer nuevas ideas para potencializar mi trabajo resulta que la forma en como nosotros la escribimos tiene impacto sobre la forma en como nos contesta hay que preguntarnos si lo estamos aprovechando bien ahorita miramos la pregunta de Carlos pensemos aquí en lo siguiente resulta que cuando salió esta vaina se volvió famoso un término que era como ingeniero de prompt prompt se le conoce a esta frase o instrucción que yo le estoy entregando hay varios elementos o varias pistas entonces miren que uno debería decirle cuál es la relevancia o contexto entonces yo le estoy diciendo actúe como consultor de tecnología le estoy dando contexto para aumentar el entendimiento le digo la situación problema conocida hasta el momento o lo que quiero resolver le hago un pedido yo le dije dime porque quiere tal que esa vaina devuelva loca un día entonces acuérdense pídanle el favor y denle las gracias pidiéndole de manera detallada el resultado esperado incluyendo el formato de salida miren que yo le dije deme uno nombre de alternativa y la descripción máximo que es lo que se conoce como la salida esperada y pídale la cantidad observen que él siguió exactamente el patrón que yo le di nombre y una descripción que sigue exactamente la regla de 20 palabras en la medida que ustedes le brindan más información pues vamos a tener más detalles en ese proceso ahorita vamos con la pregunta de Carlos Mayra nos la anota por ahí para abordar ese componente entonces ese prompt engineer no solamente se basa en esas reglas esos elementos que les he mostrado sino que se va a basar en buena medida en un montón de opciones hay estáticos hay modos podemos hacer un tema que el chat se va refinando incluso podemos pedirle un chat GPT a una instancia que nos ayude a refinar el prompt para que sea más clara y específica de un contexto y hay un montón de técnicas tenemos por ahí en la universidad esto va a sonar como publicidad tenemos en la universidad un curso de pronto para las personas que quieren usar mejor estas herramientas pregúntense ¿será que en mi organización estamos usando esto? ¿en qué podemos usarlo? ¿tengo que crear mi propio GPT? ¿qué puedo hacer en realidad? ¿qué capacidad tiene? ¿qué profesional puedo contratar para eso? ¿cómo me puedo entrenar para usarlo mejor o para que finalmente lo podamos integrar en los procesos de negocio? hoy cuando las organizaciones preguntan eso normalmente el abordaje varía aquí quiero hacerles una pregunta a ustedes les voy a pedir si se animan a escanear este código y a contestar dos preguntas muy sencillas para la siguiente actividad que les voy a mostrar estamos aquí nos quedan todavía unos minutos así que vamos avanzando yo voy a ir mirando aquí en el chat mientras ustedes se animan a contestar también les voy a copiar el enlace por si de pronto no tienen ahí cómo escanearlo a la mano por aquí les dejo el enlace todo eso ahí ya va llegando la gente tengo 30 respuestas ya qué maravilla muy rápido muy rápido este clima caleño frío calor frío calor aire acondicionado me tiene aquí hablando chistoso bueno ahí van llegando ahí van llegando vamos a ver un par de minuticos más nos se animen a contestarnos eso por ahí va llegando los que ya contestaron chat GPT ustedes le hablan como si fuera hombre o como si fuera mujer nunca lo habían pensado fíjame por ahí en el chat a ver pensamos voy leyéndoles bien mientras tanto voy a contestar la pregunta que tenía Carlos hace un rato y es como puedo saber que la información es buena o mala pensamiento crítico 100% yo no copiaría y pegaría de una ese sería mi primer mi primer elemento porque justamente lo que mencionas hay artículos buenos y artículos malos hay algunas inteligencias artificiales bar por ejemplo que tiene la posibilidad de ser más exacto o más libre y hay algunos esos se llaman hiper parámetros que le han ido agregando estos modelos largos de lenguaje pero en términos generales hay que asumir que toda la información que te entrega podría tener algunos elementos entonces es más un asistente que te ayuda a traer nueva información pero que eventualmente vas a tener que comprobar o verificar y no simplemente alguien que te hace las cosas Carlos esa es un poco mi opinión probablemente habrán personas que piensan un poco distinto pero estoy completamente de acuerdo esa inteligencia artificial se ha entrenado a partir de todo tipo de información y por lo tanto verificar la relevancia exacta tendrá algunos retos hay algunos groupers es decir algunos elementos que envuelven chat GPT y agregan algunos sistemas adicionales de verificación de fuentes y características que tienen características un poco mejores pero sigue siendo la misma situación esa información fue generada por un algoritmo que predice la probabilidad de la siguiente palabra o letra dentro de un contexto de información así que esa transformación igual puede traernos información no tan cierta comenzando porque puede que algunos artículos bien rankeados verificados por pares hayan cometido algún error que no hayan detectado los pares así que siempre hay un vicio ahí de situación bueno seguimos por acá nunca lo había pensado no lo había pensado lo he tratado como una persona mayor muy bien sabe un montón entonces debe tener bastante experiencia le dice no la asistente bueno trabajaría como un experto pidiéndole cosas concretas y precisas y gracias por tu respuesta muy bien Alexandra no sabemos cuándo se va a enloquecer bueno muy bien entonces veo que aquí nos han llegado ya algunas respuestas imagínense el siguiente esta es una herramienta que nos encanta también esto no es publicidad no hacemos parte pues del equipo de Miro podría ser un es un buen aliado porque además nos provee licencias educativas pero Miro Mural y estas herramientas en particular Miro fue una herramienta que se revolucionó en la pandemia y nos ayudó un montón a nosotros los profes pues básicamente nos permitió conectarnos una particularidad es que muchas veces después de los talleres de innovación y estas cosas había un montón de información y adivinen a quién le tocaba analizar pues a un humano que paso a paso iba haciendo ese proceso imagínense que a usted le dicen ahora necesito que me ayudes a analizar toda esta información de respuesta que nos enviaron aquí no tenemos tanto si les hubiera dado más tiempo probablemente pues tendríamos mucha más información necesito saber qué tal se sintió la gente cuál fue el sentimiento frente a las preguntas pues si yo lo tengo que hacer a mano se vuelve una cosa hartísima pero hoy las herramientas incluyendo a Miro ha comenzado a agregar información entonces miren todas estas son sus respuestas yo tendría que leerlas de manera detallada para poder saber pero hoy hay un asistente que nos ayuda en ese proceso entonces a Miro le podemos decir hey amigo Miro por favor ayúdame a clusterizar los objetos una de las cosas comunes que hacemos en inteligencia artificial en realidad en analítica de datos hay modelos que no son necesariamente de inteligencia artificial son más estadísticos o analíticos y aquí le voy a decir venga ayúdame a clusterizar dígame cuál es el sentimiento general y él va trabaja y de una me dice mire estos son los elementos positivos alguien por aquí dijo la amo vamos a agregarle un corazoncito por acá eso muy bien aquí aman la inteligencia artificial y él dice la inteligencia artificial o ella dice que estos son elementos positivos es muy buena oportunidad como herramienta la amo útil ¿por qué? porque hay una serie de palabras que se conectan con eso entonces ahora tenemos estas como neutrales y le parece negativo que sea un atajo a mí no me parece tan negativo pero para él lo fue así pero miren que me ayudó a clusterizar también tenemos un segundo modo incluido es inteligencia artificial pero viene incluido ahí incluso en la versión gratuita de Miro en que usted le puede decir ayúdeme a detectar cuáles son las palabras clave e inmediatamente me genera unos hash unos hashtags unas categorías en las que podemos identificar estos elementos este tipo de análisis en estudios de características cualitativas serían análisis demoradísimos consumiríamos un montón de elementos a veces por ejemplo no sé les ha pasado hacemos una encuesta final de año vemos cómo nos fue por ejemplo en la fiesta de final de año y la gente escribe unos comentarios leer eso para saber qué cambia habrán algunas personas a quien les toca pero esto definitivamente nos puede ayudar herramienta sencilla disponible fácil de lograr ¿listo? miren cómo cambia un poco ese escenario por acá vamos entonces de regreso a la presentación hoy la inteligencia artificial está en toda cada vez se incluye más no solamente porque sea un buzzword o una palabra que todo el mundo dice sino porque se hizo posible y encontraron valor los clientes en la medida en que la deseabilidad crece la factibilidad está porque la tecnología ya está disponible pues adivinen qué se comienza a volver viable y la gente quiere o comienza a querer pagar por ello así es la tecnología entonces podríamos decir entonces hoy que estamos alineados con estas tendencias tecnológicas cuántos de ustedes ya están utilizando efectivamente esta tecnología dentro de sus organizaciones para hacer que el personal de su organización o ustedes mismos consuman menos tiempo en tareas operativas y tengan un asistente súper potente cuya base ese que hicimos ahí es gratuito chat GPT en la versión 3.5 es gratuito cuántos de ustedes lo están usando escríbanme en el chat yo 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 sí sí no no muy bien Patricia ya está conectada con el tema buenísimo eso me encanta eso así que ahí les dejo un miro no sé si ya lo han usado si tienes que hacer estudios quali y necesitan un poco de información qué maravilla ya veo un montón de gente ya utilizándolo entonces segundo componente la tecnología y ahí está gratuita a veces simplemente esperando a que nosotros la incorporemos dependiendo de la necesidad y el último elemento pero no menos importante como dicen por ahí la viabilidad vale la pena hacerlo como negocio cómo podemos ser más rentables cómo tener un modelo de organización que sea antifragile que se ajuste esos cambios fuertes en el entorno y que finalmente nos preguntemos será que es escalable nuestro negocio pues resulta que el modelo más poderoso del mundo vale 20 dólares al mes es a través el dólar anda bailando mucho pero supongamos que está como alrededor de 3.900 3.900 y pico por 79 mil pesos al mes su organización tiene acceso al modelo más potente del mundo eso decían pues ahorita Gemini la gente de Google dice que no que el de ellos es más fuerte y vamos a ver esa misma competencia Bart Gemini y todos estos peleando de manera muy fuerte durante los próximos años hasta que tengamos más o menos un mercado estable sin embargo ChatGPT es muy potente cada vez es más multimodal es decir no solamente recibe texto imágenes y demás y te cuesta 20 dólares al mes hace un rato decían quien tiene más dinero puede tener más acceso claro eso es cierto pero también podemos preguntarnos ¿será que podemos ganar más de esos 80 mil pesos con estas tecnologías? probablemente sí probablemente lo que necesitamos es entrenarnos y conocer mejor cómo abordar Carlos nos menciona Adobe claro no sé si han visto por ahí que construye imágenes completa imágenes quita desenfoques quita pixelados y un montón de cosas potentes y es que la inteligencia artificial finalmente son modelos matemáticos que se pueden aplicar a todo lo que sea matemático o sea en los computadores absolutamente todo a los textos a las imágenes al audio no sé si han visto podemos replicar videos con la cara de otra persona pero hablando nosotros peligrosísimo imagínense lo que va a pasar en el futuro cuando la voz que escuchas del otro lado del teléfono puede sonar exactamente igual a un familiar pero no en realidad podría no ser el familiar porque alguien podría estar replicando su modelo de voz vivimos una época de cambios muy fuertes pero hay que aprender a surfear esa ola si queremos estar siempre a la vanguard Bing por acá bueno menciona también no sé saben hay generación de imágenes como por ejemplo Mid Journey o Dali Mid Journey vale 8 dólares al mes Dali creo que está dentro de el mismo rango más o menos hay que preguntarse entonces cómo vamos a ir de la necesidad de ese análisis de personas al negocio porque si no hay negocio perdón no existirá negocio si no hay necesidad y finalmente no vamos a lograr generar valor si no entendemos al usuario así que esto también es más colombiano que un berraco ¿cuántos de ustedes conocen o han escuchado esa idea de los 14 cañonazos bailables? que dice aquí puedo hacer una recomendación de un especialista español en este tema no te molesta yo a ver Carlos déjamela por ahí ahorita la leemos claro que sí escuchamos todas las recomendaciones equipo cañon 14 cañonazos bailables imagínense esto es un exitazo pero porque existía quienes no son de Colombia esto era un disco que salía a final de año que recorría los mejores elementos ahora la razón era sencilla en el mercado había una situación ¿cuántos a quienes les haya tocado música en CD antes del mundo de Spotify? era muy exitoso esto en el mercado porque los CDs y esos otros elementos que encontrábamos ¿cuántas canciones venían buenas en un álbum? 2, 3 y la banda a usted le gustaba mucho 5 pero más porque le gustaba porque realmente fueran tan buenas y al final del año pues usted recibía en un solo CD todos los elementos eso era detectar que estaba pasando y era el mejor álbum porque todas las canciones eran éxitos esto solo se logra cuando la tecnología disponible entiende la necesidad de las personas y lo que está pasando en el mercado y finalmente se conecta con un negocio que puede ser viable eso mismo ha venido pasando en la música a lo largo de los años en todas queremos escuchar música pero en cada una no solamente queremos escuchar música sino que lo queríamos hacer de manera portátil queríamos acceder rápido a la música ¿se acuerdan la relación entre un lapicero kilométrico y el cassette? ¿por qué estaba? ¿por qué existía ese tema? porque la gente se acababan las pilas ¿cierto? del reproductor móvil después en el CD podíamos acceder rápido pero en el CD no venían las canciones que queríamos entonces aquí ya podíamos personalizar todo en el MP3 hasta que en eventualidad entendimos que de pronto lo mejor era tener un servicio de streaming en el que podíamos escuchar y acceder a toda la música sin embargo aquí hay algo más oculto y es que el negocio cambió del 48 al 98 vendíamos un producto del 98 más o menos un poco después tal vez en adelante comenzamos a vender un servicio ¿por cuántas canciones pagabas aquí y aquí y aquí e incluso aquí? ¿por una? ¿por 12? ¿por 15? ¿acá por cuántas pagas? por todas las del mundo pero cada cuántas las pagas las pagas cada mes eso es un modelo de negocio completamente distinto que requiere que gestionemos esas organizaciones entendiendo el contexto en el que estamos por evento versus recurrente adivinen cuál produce más plata ¿nuestra oferta de valor está generando valor real medible? hay que preguntar si ese valor en muchas organizaciones responderá al dinero pero en otras ocasiones tendrá que responder a métricas distintas cuando completamos todos esos elementos podemos decir que estamos haciendo innovación y que estamos cambiando la organización ¿dónde podríamos innovar? pues hay diferentes frameworks frameworks que de los cuales hoy no alcanzaremos a hablar pero que nos llevan a entender que la innovación puede provenir del modelo de ingresos de cómo nos conectamos con otros de la estructura del proceso del performance de nuestro producto pero también de cómo nuestros productos se conectan entre ellos servicios canales marcas y finalmente conectarnos con el usuario será crítico para poder identificar cómo es que nosotros efectivamente generamos valor diferenciado factible viable pero sobre todo deseable buen provecho en las novenas que ya se nos aproximan recuerden si quieren lograr esto pues hay que trabajar en una cultura alrededor de la innovación la tecnología y personas que como ustedes ven oportunidades en todo esto busquen construir equipos y sean parte de equipos que sean compotentes empoderados híbridos pero sobre todo ágiles capaces de adaptarse de manera muy rápida a los retos que les plantea el entorno un gusto para mí acompañarles y me gustaría que me cuenten ahí en el chat última cosa que les pido en el chat qué se llevan hoy qué han aprendido y qué fue lo que más les gustó o les causó curiosidad carlos le gustó todo muy bien chévere hay mucho para aprender así es a eso nos dedicamos en la universidad todos los días aprendemos cosas nuevas y las conectamos con nuestros estudiantes y nuestras comunidades alrededor para eso chévere qué bueno que les ha gustado me encanta feliz por aquí van a compartir esta capacitación bueno eso nuestro querido equipo en el chat que además nos están apoyando súper fuerte siempre le pueden darles la información cuando hay más conferencias excelente manejo del tema profe bueno yo creo que quiero hacerles una invitación como saben en la universidad dice si formamos profesionales para enfrentarse a estos temas y bueno si alguna vez tienen la oportunidad de venir a ICESI créanme que no se van a arrepentir es una cosa chévere y vamos a tener la oportunidad de compartir todos estos temas bueno por aquí van a compartir muchas gracias estoy tratando de leerlos todos la grabación estará disponible creo que hay hay posibilidad de que sí muchas gracias nuevos modelos de negocio pero por supuesto miles imagínense a 20 dólares usted tiene acceso al API del modelo de inteligencia artificial más importante del mundo hay que entender es cómo lo conecto con las personas y finalmente hago que todo esto fluya como negocio bueno muy bien por ahí recuerden estamos en inscripciones abiertas dice Marcela tenemos inscripción gratuita y se puede hacer una separación del cupo muy bien por aquí preguntémonos si nos estamos formando para ese futuro y les dejo un agradecimiento muy fuerte y por acá me pueden encontrar algunos de mis enlaces por acá si se han ido recuerden recuerden que en la maestría en gestión empresarial de la cual hago parte y razón por la que me han invitado muchas gracias al equipo de la maestría pues trabajamos en estos temas y cómo formar profesionales que se conectan con la tecnología y entienden que no solamente se trata de saber que existe tecnología sino de cómo esa tecnología se convierte en valor agregado por ahí están muy claro por aquí ¿cuál es el posgrado? posgrado se llama maestría en gestión empresarial pero tenemos muchos también esa muy buena tenemos un montón aquí nuestro equipo de posgrados si tienen interés recuerden que están por ahí en el chat pendiente de ustedes están en un curso virtual esta maestría tiene modalidad virtual que nos pregunta por acá Felipe es modalidad virtual virtual asíncrona con sesiones cada semana nos vemos una vez por semana y un tenemos una plataforma con todos los contenidos videos y elementos para que ustedes tengan ahí y además cada semana nos reunimos con un equipo de un montón de partes para que charlemos alrededor por acá muchas gracias feliz navidad y bendiciones bueno no para ustedes también volverlo valor agregado ese es el reto pero se trata de seguir método y bueno a eso nos dedicamos por acá nos están dejando algunos enlaces súper chéveres hay becas creo que sí no sé preguntemos por aquí ahí creo que hoy tenemos inscripción gratuita probablemente tenemos algunas opciones chéveres de financiación yo creo que aquí les cedo la palabra a Marcela o a Mayra si quieren contarles un poquito de esas opciones a nuestros queridos invitados nuevamente muchísimas gracias a todos un gusto para mí compartir este rato con ustedes y espero se lleven cosas muy interesantes gracias por animarse a pasar por aquí a la universidad súper chéveres de financiación súper chéveres de financiación muchísimas gracias muchísimas gracias profe creo que quedamos más antojados de saber de este tema y como lo decía usted el tema lo podemos ver y lo podemos ampliar en la maestría de gestión empresarial entonces es algo que los invitamos a todas las personas que participan hoy en este webinar tienen la inscripción gratuita así que pueden aprovechar también pueden separar el cupo con un abono de mínimo del 15% así que la idea es que lo aprovechen Marcel ha estado constantemente dejando un enlace del chat para que entonces así podamos tener contacto después del webinar muchos me preguntaban por el chat si va a quedar grabado este webinar todos nuestros webinars quedan grabados y los publicamos en nuestro landing lo envié también por el chat para que puedan ver no solo este sino todos los que hemos tenido y los futuros a través de nuestras páginas de Instagram tanto de la universidad ICESI como la de posgrados la de maestría la de especializaciones constantemente estamos informando sobre los nuevos webinars cuáles son esos temas los cuales ustedes quieran participar lo pueden hacer también se nos vienen foros de estrategia que son presenciales el FAN que también es presencial pueden ir a la universidad sin ningún inconveniente la cuestión es que estén muy pendientes se inscriban y puedan participar de todos los eventos que tenemos actividades virtuales manejamos mucho como decía el profesor aquí con la maestría de gestión empresarial es una maestría totalmente virtual solamente se viene presencial una vez al semestre el primer semestre en Cali el segundo semestre en Medellín y el tercer y último semestre nuevamente en Cali todas las personas que quieran tener una asesoría personalizada por favor dar clic allí en el enlace que nos acaba de enviar Marcela y podemos tener todo el aclarar todas las dudas hasta cuándo tenemos una pregunta de Carlos Carlos está así profea Carlos estamos hasta el 22 de diciembre con este gangazo de inscripciones gratuitas así que aprovechamos no solo en la maestría de gestión empresarial en todos los programas que tengamos en ese momento en la que tenemos virtual es maestría de gestión empresarial que pronto es la que los que vienen en Bogotá y Medellín y todo todo el tema de costos y proceso con Marcela la podemos hablar por el chat listo alguna otra pregunta sobre el tema para que entonces así ya hemos finalizado nuestro webinar de hoy yo estoy dándole una pasada a ver si de pronto me faltó una pregunta si de pronto por el tema de chat me faltó contestarle a alguien de pronto la de Néstor la destrucción creativa de Joseph Joseph Schupenter es vigente o está desactualizada todavía vale destruir para reconstruir esos elementos es válido todavía Néstor muchas gracias por preguntar perfecto listo y la recomendación que notaba Carlos sobre un especialista español era el señor Javier Mitjana si no estoy mal que es muy interesante o sea que nos lo recomienda Carlos muy bien Carlos muchísimas gracias voy a darle una mirada a Javier Mitjana para que tengamos ahí ese referente no lo conozco en detalle pero le daré una mirada muchas gracias por la recomendación bueno Carlos nos pregunta por ahí que cuánto vale la inscripción si no estamos en promo yo no sé Mayra cuánto vale la inscripción si no estamos en promo en ese momento la inscripción está en 240 mil pesos bueno muy bien así que vale la pena ahí ese es el aguinaldo navideño perfecto sobre la inquietud de la presentación profe pueden adquirirla alguna posibilidad en la grabación y yo te la puedo compartir para que la puedan tener aunque creo que en la grabación con el narrador incluido pues es el mejor escenario porque ahí pues hay algunas diapos que no lo dicen mucho sin el sin el contexto que nos estén contando muchas gracias a todos fue un gustazo que pasen una feliz noche debo ir al siguiente espacio porque seguimos aquí conversando con gente así que muchas gracias cuídense mucho y que estén muy bien un gustazo buenísimo si se pasan por Icesi me buscan para que conversemos chao chao y que se pasan por Icesi y que se pasan por Icesi que se pasan por Icesi